Amigos, un saludo especial. Gracias por seguirnos en Quindío Noticias. ¿Sabía usted que un litro de aceite contamina mil litros de agua? La situación es dramática. Muy importante trabajar el tema ambiental. Y nos encontramos en esta hora en la Corporación Autónoma Regional del Quindío con la ingeniera Juliana Orozco-Holguín. Ella es profesional, especializada, encargada del área de residuos sólidos y peligrosos de la Subdirección de Regulación de Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y con Cristian Franco, gerente de Recicla SAS, una empresa especializada en este tipo de procesos. Ingeniera Juliana Orozco, ¿qué está haciendo la Corporación Autónoma Regional del Quindío para atender estos elementos posconsumo de los hogares en el departamento del Quindío? Bienvenida. Bueno, muy buenos días. En la Corporación tenemos a disposición del público una estación posconsumo en la que ustedes pueden depositar los residuos de este tipo generados en su hogar. Aquí pueden traer desde un bombillo, desde una pila, el computador que se le dañó, el mouse, etc. Entre esos los aceites usados de cocina, los insecticidas domésticos y pueden depositarlo aquí sin ningún costo. Muy bien. Vamos a hablar también con Cristian. Cristian, su empresa se especializa en este tipo de residuos. ¿Cómo funciona este trabajo? Bueno, actualmente en el departamento del Quindío venimos desde hace cinco años recogiendo los aceites usados de cocina. Recordemos que es un residuo especial, tiene un alto contenido de contaminación. Y es muy sencillo. Acá en la Corporación tenemos un punto de recolección de los aceites, pero también todos los restaurantes, casinos, cárceles, hospitales, que generen este residuo y que necesiten que le recomo los aceites, este servicio la empresa lo presta totalmente gratuita y lo certifica a la hora de la recolección. Muy bien, ingeniera, pues en este momento la estación que tienen ustedes aquí post-consumo solo para residencias, es decir, objetos residenciales e industriales, ya es otro tema diferente. Veamos en qué consiste. Todos los que produzcan en sus hogares. Bueno, por este lado, por acá, tenemos un contenedor para medicamentos vencidos o parcialmente consumidos de uso veterinario. Tenemos contenedores para pilas usadas, ya sean normales o recargables. Tenemos todo lo que son luminarias en este sector, todo lo que son bombillos ahorradores y luminarias. Los bombillos amarillos no son objeto de este programa post-consumo. En el contenedor de allí tenemos todo lo que son computadores y periféricos, es decir, el mouse, el teclado, los cables, incluso aquí podemos recibir celulares y otro tipo de aparatos eléctricos y electrónicos como lo evidenciamos allí. Ahí lo vemos en pantalla en este momento, es decir, si alguien tiene un computador, un mouse, un teclado, el celular, que dice, ¿qué hago? Mucha gente sabe qué hace, lo tirisque a la basura. ¿Qué tan peligroso puede ser que ocurra ese tipo de situaciones, ingeniera? Muy peligroso. Muchos de estos residuos tienen un alto o pequeño contenido de sustancias que son muy contaminantes para el ambiente. Lo mismo pasa con las bombillas que tienen un alto contenido de mercurio. Este contenedor es muy importante y es de los que menos usamos, es para envases de insecticidas domésticos, es decir, aquí podemos depositar las pastillas que utilizamos para los mosquitos, todos los frascos de insecticidas que utilizamos en la casa los podemos depositar aquí. Y por último, tenemos el contenedor de aceite usado de cocina. Lo único que tienen que hacer es recoger el aceite cuando esté frío, depositarlo en envases de plástico y traerlo aquí a la corporación sin ningún costo. Muy bien. Cristian, venga por acá y hablemos también de su empresa. En este caso, estamos viendo el contenedor. Ayúdenme abriendo ahí la puertica de este contenedor. Bueno, este no es nuestro, este es de la competencia. Este es de la competencia, bueno. Que también hay otros gestores que también tienen autorización para la recolección de los aceites. Y en esencia, lo que se hace en este tipo de situaciones es que la gente trae el aceite. Exactamente, tráenle los aceites acá a la corporación y los depositan. Y ahí posteriormente ese aceite se lleva a la industria para producir biocombustibles. En nuestra página web, que es www.recicla-esp.com, hemos desarrollado una guía para el manejo de todos los residuos sólidos, no solo de aceite. Es una guía que hemos diseñado junto con el grupo Río Espejo, que es de uso público y también pueden tener un modelo para implementar todo lo que es el proceso de basura cero en sus comunidades. Muy bien, Cristian. Esta semana tuvimos nosotros la oportunidad de estar en un evento en el que ustedes socializaron un importante conjunto residencial de la ciudad de Armenia, en donde se estableció la política de basura cero. Bueno, qué importante que este tipo de condominios y entidades también empiecen a trabajar responsablemente en el tema del medio ambiente, ingeniera. Que la propia comunidad se una, se reúna y que ustedes desde la corporación les puedan atender para que ellos puedan traer este tipo de residuos post-consumo. Claro que sí, es que poco a poco, con cada grano de arena, hacemos un aporte para que el relleno sanitario nos dure más tiempo, para que no vayan residuos peligrosos, para que no contaminemos nuestras quebradas. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para que desde nuestros hogares aportemos a esta causa de disminuir la contaminación por residuos peligrosos. Desde el sector empresarial privado, ¿cuál puede ser el aporte para que las industrias, para que las empresas puedan atender este tipo de llamados? ¿Y cómo se pueden conectar con ustedes, Cristian? ¿Cómo se pueden ubicar para que puedan avanzar en el uso responsable del medio ambiente? Bueno, nos pueden contactar en nuestros teléfonos 315-214-5190 o en nuestras redes sociales como Recicla, SAS, ESP, y pues puedan conocer lo que estamos haciendo por la ciudad. Realmente, lo que estamos buscando de la mano con las entidades ambientales, con las mismas alcaldías, con el sector privado, es poder continuar este ejercicio que venimos haciendo desde Basura Acero. Recorremos que tenemos el primer edificio Basura Acero en Colombia, certificado por el Incontec. Es un ejemplo para todo el país. Y a esta iniciativa ya se han venido sumando como el Centro Comercial Unicentro, el Centro Comercial Portal del Quindío, y otras empresas del sector que vienen muy interesadas, no sólo por cumplir normativamente frente al ambiente, sino porque dentro de su estructura organizacional saben y tienen el deseo de aportar al medio ambiente. Pues, Cristian, muchas gracias. Ingeniera, mil gracias por acompañarnos en esta información de Quindío Noticias desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Ya saben, si tienen elementos posconsumo residenciales, los pueden traer acá. ¿Hay algún otro punto en la ciudad, ingeniera, o sólo directamente aquí en la corporación? Hay varios puntos. Hay el punto de luminarias, también lo podemos encontrar en el Centro Comercial Calima, así como el de insecticidas domésticos. En muchas droguerías encontramos puntos, punto azul para medicamentos vencidos o parcialmente consumidos de uso humano. Las pilas incluso las podemos recoger en las oficinas, en botellitas, no necesariamente tiene que ser en el contenedor del gestor y las podemos traer aquí a la corporación. Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Veo mucha gente conectada, preguntando. Ya saben que ustedes, con el equipo de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, pueden tener la atención correspondiente a las inquietudes. Señoras y señores, desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío, con Cristian Franco, gerente de Recicla, con la ingeniera Juliana Orozco-Holguín, profesional especializada, encargada del área de residuos sólidos y peligrosos de esta entidad. Héctor Fabio Incapiel, les agradecemos. Regálenme la manitoa y hagámosle chao a la gente. Chao, hasta luego. Buen día para todos, bendiciones, gracias por acompañarnos.